Saludar y agradecer la visita de la doctora Astrid Riveros, que es pediatra, es oncóloga, es una destacadísima profesional boliviana, que hoy nos honra con su visita, y que está, diríamos, vinculada de manera directa con esta muy buena noticia que conocimos hace apenas unas horas. Se ha realizado en Bolivia, yo diría el segundo trasplante de médula, porque ahorita me lo estaba explicando justamente la doctora antes de ir al aire, ya hace unos meses, no recuerdo cuántos, unos 4 o 5 meses, en enero aproximadamente, se hizo un primer trasplante exitoso aquí en nuestro país, y en las últimas horas se ha comunicado justamente el segundo caso, pero ella nos va a explicar las particularidades, son evidentemente dos trasplantes de médulas, pero con diferentes técnicas, ella que es la experta nos va a explicar en detalle. Doctora, una vez más una alegría saludarla, una belleza tenerla acá con nosotros, para contar estas hermosas noticias que vienen del mundo científico, del mundo médico boliviano. Qué maravilla, doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, lo que hicimos primero fue un trasplante autólogo. Usamos los trasplantes autólogos para mejorar la quimioterapia intensa, es decir, si yo le pongo mucha quimioterapia a un paciente, ese paciente puede fallecer de complicaciones inherentes a la quimioterapia. Es necesario hacerlo cuando el cáncer es grave, cuando el cáncer es refractario, etcétera. Pero si yo le pongo la quimioterapia intensa y luego lo rescato con sus células madre, no le pasa nada, el paciente va bien, mejora, se cura, etcétera. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es un trasplante alogénico. Permítame un segundito. Yo quisiera que podamos explicarle un poquito mejor a la gente. Usted dice, el que se hizo en enero se denomina autólogo. ¿Qué quiere decir autólogo? ¿Cómo es ese procedimiento? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un órgano vital que se llama médula ósea. Nuestra médula ósea produce glóbulos rojos, produce plaquetas, ¿verdad? Produce nuestras células de defensa todo el tiempo. Cuando hacemos quimioterapia vamos a atacar a la médula ósea porque es un órgano que se está reproduciendo y lo vamos a como, no matar, sino dejar muy bajito. Ahora, la quimioterapia intensa puede ocasionar la muerte del paciente. Para que esto no ocurra, vamos a ir a las células madre de la médula. Las células que producen estas células de defensa, de glóbulos rojos, plaquetas, las vamos a cosechar, las vamos a guardar, ponemos la quimioterapia y después le ponemos sus propias células madre del paciente. Por eso se llama autológico, autólogo, autólogo. De uno mismo. Es decir, se toman, diríamos, células madres de la médula del paciente y se las vuelve a colocar al mismo paciente. O sea, no es de otra persona, diríamos. No, es del propio paciente. Esa es la autóloga. Sí, que en Bolivia se realiza, hay dos centros acreditados, en Cochabamba, en el Hospital de los Olivos y en el hospital privado también del doctor Ricardo Amaru. Entonces, esos son los dos centros que hacen trasplantes. En Bolivia, el único centro que es del Estado es el Hospital del Niño y está destinado a los niños. Correcto. Gracias. El tema autólogo, que es gratuito, que es gratuito en el Hospital del Niño. Sí. En el caso del niño, yo recuerdo que hablamos justamente en enero de este año, en otro medio de comunicación, y usted nos contaba los detalles. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue de la vida de ella? Él está muy bien. Sí. Como le digo, el trasplante autólogo es parte del tratamiento de un paciente con cáncer con pocas posibilidades de vida sin este tipo de tratamiento. Entonces, lleva quimioterapia con rescate de células madre, lleva radioterapia, nuevamente le hacemos quimioterapia con rescate de células madre, etcétera. Entonces, hemos hecho la quimioterapia, hemos hecho la radioterapia, ya va a entrar próximamente a su nueva quimioterapia con rescate de células madre o trasplante autólogo y una nueva consolidación con radioterapia. Como ves, no es un caso fácil, son casos difíciles, son pacientes graves. Correcto. Es un niño que viene del área rural de Potosí, si no me falta la memoria. Exactamente. ¿Un niño de cuántos años tenía? Tiene seis años. Seis años. Es un niño pequeño con un Hodgkin etapa 3B, o sea, avanzado. Había estado dos años enfermo, por eso es que ha llegado tan avanzado. Obviamente, mientras más tardas tú en diagnosticar, peor es el pronóstico. De acuerdo, estamos hablando de leucemia. No, él tenía un linfoma, un linfoma de células de Hodgkin en etapa 3B. De acuerdo. Es una etapa avanzada. La leucemia, cáncer de sangre, también es otro caso que afecta mucho a los niños, ¿verdad? Sí, la leucemia es el cáncer más frecuente, pero si tú haces un buen tratamiento de la leucemia y utilizas un protocolo que en la actualidad se llama POLA, que tiene factores predictivos de recaída, solamente un 5% de los niños requeriría un trasplante de médula. De acuerdo. Hemos hablado de este procedimiento que se llama autólogo. Sí. Eso fue en enero, ese fue un caso. ¿Hubo otros autólogos que se han hecho? No, no. Ese fue el primer caso que se hizo. El primero en la historia de Bolivia, además, ¿no? En niños. En niños, sí. La primera vez que se hizo, el autólogo. Bueno, ayer han hablado, han presentado otro caso que no es autólogo. No. ¿Cómo se llama? Ese se llama alogénico. ¿Alogénico? En Bolivia nunca se ha hecho ni en adultos ni en niños. Consiste en que las células madre se recolectan, pero no del paciente, sino de un donante. Se busca un donante relacionado, emparentado, que se llama, ese es el nombre, que generalmente es el hermano y tiene que ser idéntico en la genética. Si yo voy a utilizar, es como una donación de un órgano, digamos, que obviamente no es tan severo, pero si voy a utilizar una médula de otro ser humano, tiene que ser idéntico al receptor, porque si no, inmediatamente va a ser rechazado o va a haber falla en el injerto. De acuerdo. Háblanos un poquito del paciente que ha estado en este tema. Bueno, el paciente se llama Steven. Ya. Él estaba seis meses enfermo. ¿Es de La Paz? No, es de Caranavi. De Caranavi. ¿Qué edad tiene el niño? Once. Once años, correcto. Hablando de la enfermedad, la plasia medular se presenta por millón de habitantes dos. La mitad son niños. Entonces, en Bolivia habría, digamos, 22 más o menos cada año. Ya. Y la plasia medular severa es mortal. No tiene cura sin un trasplante. Inicialmente se hacen terapias de inmunosupresión, porque es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que el cuerpo se está atacando a sí mismo y está destruyendo este órgano vital que se llama medula ósea, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué va presentando? Primero va presentando anemia, cansancio, luego sangrados a todo nivel, espontáneos, en la piel, en los órganos, los tejidos. Tiene sangrado vía oral, rectal, etc. Completamente, muy difícil, ¿no? Y luego infecciones, porque no tiene defensas. Es decir, nuestro órgano que produce todas estas células de defensa, de glóbulos rojos y plaquetas, cada día se va muriendo un poquito. El tratamiento inicial es tratar de evitar que se iba muriendo a través de inmunosupresión, que al paciente se le ha dado, ¿verdad? Pero la evolución casi siempre es a progresión de la enfermedad. Entonces, la conducta es hacerle un trasplante alogénico. Es decir, poner la médula sana de alguien en ese cuerpo que tiene una médula enferma. Para que estas células del donante produzcan las células normales y el niño se vaya curando. Correcto. Es la hermanita, entonces, la que hizo de donante. Sí. Normalmente son los hermanos, porque son los únicos que pueden heredar la misma estructura genética, tanto del padre como de la madre. En este caso, hereda la niña, la hermana, la única hermana, hereda exactamente los dos genes, los dos haplotipos que se llaman. Esto es bien raro, bueno. Normalmente, yo puedo tener 10 hermanos y ninguno ser compatible. O puedo tener un hermano y ese único ser compatible. ¿Qué fue el caso este? Que es el caso, que es mucha suerte para el paciente. Entonces, ya viendo un niño que tiene una donante exactamente igual, con una enfermedad que es mortal, entonces, hemos hecho todo lo necesario para trasplantarlo. De acuerdo. ¿Cuándo empieza la historia? ¿Cuándo ustedes se anotician del caso? Hace seis meses. ¿Hace seis meses? Sí. ¿Llega la mamá con el pequeño? Claro, llega el niño y entonces, lo terrible de esto es que son niños que para vivir necesitan ser transfundidos. Cada cierto tiempo, tú le tienes que poner glóbulos rojos, o sea, prestarle glóbulos rojos. Y luego, le tienes que ir pasando plaquetas, plaquetas y plaquetas, ¿sí? Pero nadie puede vivir de donaciones, porque el cuerpo empieza a producir anticuerpos contra las donaciones. Y además, los glóbulos rojos, como van muriendo naturalmente y no son propios del paciente, se van acumulando dentro de órganos vitales, como la propia médula, el hígado, el vaso, ¿te das cuenta? Entonces, esa enfermedad se llama hemocromatosis y va produciendo daño en el paciente. Y las plaquetas, tú le vas pasando porque el niño sangra, pero como esta es una enfermedad autoinmune, desgraciadamente produce anticuerpos contra las plaquetas. Entonces, tú le pasas una féresis completa de plaquetas y empieza a sangrar igual. Es terrible la enfermedad, es muy dura, es progresiva. Hay dos aplasias medulares, una son las congénitas, es decir, que son de nacimiento, y eso había que hacer estudios fuera del país para saber, porque el tratamiento es distinto, se ha enviado a la Muestra a México y hemos sabido que la aplasia es secundaria, o sea, no es congénita. De acuerdo. Entre las causas que hemos encontrado es el virus COVID. La madre sí negaba que había tenido COVID el niño y negaba y negaba y negaba, pero le hemos hecho el estudio y ha salido positivo, o sea, sí le ha dado COVID. Y ahora cada vez más hay publicaciones de que el COVID produce aplasia medular en adultos y en niños. De hecho, cuando a ti te da COVID es posible que tú tengas una aplasia medular transitoria y te recuperes. Pero algunos niños no recuperan. Y bueno, obviamente, desafortunadamente, ni la madre, ni los hermanos, ni el niño estaban vacunados. Quizás esto no hubiera ocurrido si hubieran estado vacunados. De acuerdo. Entonces, hace seis meses toman contacto, llega la mamá con el niño, le hacen el diagnóstico, confirman la enfermedad. ¿Y cómo se procede inmediatamente? Bueno, lo que pasa es que tú, cuando vas a hacer un diagnóstico de aplasia, no lo puedes hacer rápido. Le hemos hecho tomografías desde la cabeza a los pies, ¿verdad? Así, completamente, porque pueden existir otras causas de aplasia. Por ejemplo, el cáncer. Le hemos hecho biopsia de medula ósea, aspirado de medula ósea, inmunofenotipo de medula ósea. Hemos buscado, hemos tratado de hacer, por ejemplo, un tratamiento con fármacos que puedan contrarrestar la anemia. Todo hemos hecho. Y a una vez que hemos corroborado que realmente es una aplasia medular, hemos empezado a hacer la búsqueda del donante y finalmente hemos hecho la búsqueda de fármacos. Porque los fármacos para esta enfermedad no existen en Bolivia. Hemos traído de Argentina, nos han colaborado personas como el Club de Leones y algunos voluntarios, que como tú sabes, alguna vez has trabajado también en esto, que son personas que han colaborado económicamente para estos fármacos, que son de alto costo. Nos han ayudado, sí, ya en esta parte del gobierno, nos ha ayudado trayendo los fármacos, internándonos a Bolivia, porque luego es difícil, te los pueden quitar en el aeropuerto y además necesitan cadena de frío, etc. De acuerdo. ¿Se empezó entonces el tratamiento? Hemos empezado. ¿Es más o menos cuánto tiempo? A ver, el tratamiento se divide en una parte que se llama acondicionamiento. Como te había explicado, la médula del paciente es una médula enferma, entonces lo que hay que hacer es terminar de asesinar o matar esa médula, se llama mieloablación. Tú le pones dosis gigantescas de quimioterapia, cosa que esa médula enferma finalmente totalmente muera. Luego le das un fármaco que se llama globulina antitimocito, que justamente hemos traído fuera del país, que va a ir a buscar las células malas que estaban ocultas dentro del cuerpo, en los órganos linfoides, por decir, los ganglios, el vaso, ¿verdad? Ese es un anticuerpo que se le da a los conejos y se le prepara para que busque esas células. Entonces, la globulina antitimocito va a encontrar todas las células que hayan podido sobrevivir del paciente. Una vez que el paciente se ha acondicionado, es decir, que ya le hemos matado la médula, hemos sacado todas las células que podrían vivir, que serían dañinas, que nos podrían rechazar. Otros procedimientos que se hacen son la plasmaféresis, que obviamente somos los únicos que lo hacemos en niños, somos pioneros en esto. La plasmaféresis es un tratamiento donde se quitan los anticuerpos a través de un equipo. Le hemos puesto inmunoglobulinas como inmunorregulares, es decir, es un tratamiento bastante complejo. Una vez que ya hemos hecho esto, entonces le infundimos las células madre. Cosechamos a la hermana. ¿Cuánto tiempo antes han hecho esto? Esto son siete días. Siete días. Siete días de acondicionamiento. ¿Esto fue cuándo? ¿Cuándo le hicieron la toma? A ver, ahorita estamos en el día 16, o sea, hace 16 días ha empezado el acondicionamiento. Ajá. Luego le hemos... A la hermanita le retiraron. A la hermano hemos cosechado las células madre, hemos usado sangre periférica, lo normal es usar la propia médula, pero como era menor de edad, entonces a petición de la familia se ha utilizado sangre periférica, la hemos cosechado y le hemos infundido las células madre. Normalmente se hace un recuento, se va enviando. Antes de eso movilizamos a la niña con los medicamentos llamados Pilgrastim y lo vamos cosechando, 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 y cuando vemos que está en el pico, en lo más alto, sacamos las células madre. Y se le infunden a la hermana. Esperamos que las células, las células entran a la sangre y luego van moviéndose por un mecanismo que se llama homing, van ingresando por las arterias, las venas y van buscando su sitio en la médula ósea que se llama nicho celular. Van al nicho celular, muchas mueren, ¿no? Otras se asientan, se injertan y en un tiempo aproximado de 7 a 10 días van creciendo y produciendo células normales en el paciente. Entonces, en 10 días el paciente ya empezaba a tener hemogramas normales, ya no teníamos que transfundirle, ya no sangraba, ya no tenía riesgo de infección, nada. Está mejorando y después de 3 hemogramas que tú tienes normales en el paciente, le haces un estudio que se llama quimerismo, que busca que genéticamente las células de la niña están en el paciente. El estudio de quimerismo, el resultado oficial nos ha llegado ayer y es 100% de injerto. Ahora, el paciente ya no está en la unidad de trasplante, pero sí en la unidad de cuidado, de aislamiento, recibe terapia inmunosupresora, profilaxis para hongos, para virus, profilaxis para el rechazo. ¿Profilaxis qué sería? Profilaxis quiere decir prevención. Ajá. Obviamente, cuando tú le matas la médula a un ser humano, pues se queda cero de defensas, ¿listo? Ahí cualquier infección le da y obviamente fallece en el acto. Entonces, ahí tú le pones antibióticos, los infectólogos van, van poniendo los antibióticos, los escalan, ¿verdad? Le pones también antimicóticos, antihongos, le pones antivirus, le pones, luego le vas controlando la enfermedad, el rechazo de la enfermedad de injerto contra huésped, que es otra complicación. Entonces, después de este procedimiento, ya el niño en este momento está recibiendo su tratamiento oral de profilaxis y prevención. Y para darlo de alta a su domicilio, bueno, hay que terminar de completar los requisitos y verificar la información de la familia. La familia refiere que tiene condiciones adecuadas en Caranavi, pues nosotros tenemos que revisar que así sea, ¿no? Y lo segundo, pues la señora se tiene que vacunar con sus hijos. Pero no quiere vacunarse a la señora, es un problema. ¿Contra COVID? No quiere. Pero si no se vacuna, pues ¿cómo la mandamos? Ahí mismo, si sabemos que esa es la causa probable de la enfermedad del niño. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo estiman darle el alta al pequeño? Bueno, la terapia ya que se quite la inmunosupresión son siete meses que tiene que tomar tratamiento el paciente. ¿Siete meses? Siete meses, vía oral. Correcto. ¿Diríamos que ya está garantizado el éxito, que ha sido un éxito este primer trasplante? No, o sea, el trasplante es exitoso. Lo hemos hecho todo bien. Pero cómo vaya a futuro va a depender de la familia, ¿no? Y obviamente, tú ves que estos son procedimientos bien graves, no es sencillo. Es igual que un trasplante de riñón. El trasplante de riñón lleva de por vida terapia, ¿no? Inmunosupresión, etc. En este caso son solamente siete meses, pero hay que cuidar. Cuidar, 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 porque esa médula es como una plantita chiquitita todavía, que hay que regar, hay que ver que nadie le afecte, que no venga un virus y le ataque, y todo eso. Es un procedimiento largo todavía. De acuerdo. Lo que ha probado esto, doctora Riveros, es que los profesionales bolivianos tienen la capacidad, las condiciones para poder llevar adelante esto, que en otro tiempo era de pronto un trasplante de médula de estas características, como usted ha mencionado, era ir al exterior, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, absolutamente. Era Estados Unidos, algún país de Europa, no sé si alguno de América Latina, que te abría esa perspectiva, más a un alto costo. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero digo, esto abre la puerta a que otros niños que en este momento de pronto están necesitando un trasplante de médula ya puedan seguir este mismo camino que ha tenido la suerte de correr, Steven. Bueno, esto es como una escalera, ¿listo? Nadie salta, ningún programa de trasplante salta hacia arriba de entrada. Nosotros hemos seguido el protocolo. El protocolo dice, primero haga trasplantes autólogos, y hemos hecho. Ya, pues tú ves, siempre hay alguna cosita que puede estar fallando, ya lo hemos corregido para que todo sea perfecto. Luego dice, haga trasplantes en la plasia, ya lo hemos hecho. El siguiente paso son las leucemias mieloides, y al final están las leucemias linfoblásticas y los trasplantes acuidénticos, porque es como una escalera que hay que ir viendo los riesgos, hay que ir como controlando que todo esté perfecto. Y la segunda cosa, para las leucemias mieloides y las leucemias linfoblásticas, no tenemos fármacos en Bolivia. Eso es algo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, porque uno no puede inventarse una terapia. Uno tiene que ir a la mejor terapia, la que está reconocida en el medio internacional, la óptima, y para eso se necesitan fármacos como el bulsulfán, el melfalán, listo, el tiotepa, la inmunosupresión con aciclovir intravenoso, y eso todavía no existe en el país y estamos buscando para tenerlo. De acuerdo. Este centro nuclear que se ha hecho en el Alto, ¿no es cierto?, que se dice que una de las ramas que va a tener va a ser justamente la fabricación de medicamentos oncológicos. ¿Está contemplado esto o son otro tipo de productos, es otra familia de medicamentos? No lo sé, lo que pasa es que los fármacos para trasplante realmente son diferentes. Yo sí puedo fabricar vincristina, sí puedo fabricar citarabina, ¿cómo te explico? Son medicamentos que tú traes un lote y lo que tienes que hacer es como envasarlo, medirlo, etc. Hay fármacos que sí se pueden hacer, pero hay fármacos de alto costo y de manejo difícil, ¿verdad? Como, por ejemplo, la globulina antitimosito está bien complicado porque tú tienes que agarrar a los caballos o a los ratones, ponerles la célula T humana que el animal produzca el anticuerpo y lo tienes que colectar el anticuerpo. No es una cosa sencilla. Pero claro que sirve porque estas son como terapias más altas, ¿verdad? Pero el cáncer se puede tratar en la etapa temprana con fármacos de uso corriente y eso es lo que sí estaría excelente que lo hagan. Va a abaratar mucho los costos. Los otros fármacos para trasplante veo más difícil, ¿no? Los anticuerpos, bueno, se requiere más tecnología. De acuerdo. Pero no importa porque la cosa es avanzar, la cosa es hacerlo. Seguro. Sí. Respecto al tema de lo que significaría, por ejemplo, esto que para esta familia de Karanavi ha significado costo cero, ellos no han pagado nada, ¿han estado, entiendo, cubiertos por el seguro? Claro. Por el SUS, ¿verdad? Por supuesto. Lo primero, lo que tú ves cuando existe una unidad de trasplante, ¿qué cobran? ¿Por qué te cuesta 100 mil dólares? Pues te cobran al médico. ¿100 mil dólares cuesta hacer un tratamiento? Claro. Un trasplante cuesta 100 mil dólares. Si tú te vas a México ahorita son 100 mil dólares. Privado, ¿no? Oye, si te vas para México, por decir, te vas para México y consigues que te atiendan, te atenderán, pero en un año o dos, ya estés o ya no vas a estar. Tiene que ser privado. Las unidades de trasplante siempre están llenas y siempre hay lista de espera. Correcto. ¿Cómo se distribuyen esos 100 mil dólares, si se puede saber? Por eso, 50% es honorario médico. Honorario médico. Claro. Lo que cobra el profesional. Todos los profesionales. El médico, la ferecista, el inmunólogo, porque es un equipo, no es un médico nomás. Son varios, ¿no? Hay una cabeza y los procedimientos, ¿no? Por decir, la cosecha de células madre, 25 mil bolivianos. La plasmaféresis, 25 mil bolivianos. A este niño le hemos hecho dos, 50 mil bolivianos. Es un ejemplo. Todo suma, todo suma. Los otros fármacos que también son de alto costo, la inmunoglobulina. Cada ampolla cuesta, creo que 3 mil 500 bolivianos. O sea, le hemos puesto 14 solo en inmunoglobulina. La ciclofosfamida, el mesna, el filgrastin. O sea, los costos son altísimos. Eso sí lo cubre el gobierno. Pero lo más importante que cubre el gobierno, y aprovecho para agradecerle al ministro AUSA, es que cubre a los médicos. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo le ponga a células madre a un paciente si esta noche le da fiebre y no hay un médico de guardia que lo atienda? Eso es lo que pasaba en el hospital. Nosotros no teníamos médico de guardia en el bloque de oncomatología. Y si no tenemos médico de guardia en el bloque de oncomatología, los otros cuatro que estamos ahí ya no nos podemos quedar a dormir y hemos estado todo el día. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Y otra vez, muchas gracias, nos ha dado médicos. Entonces, nuestros niños están cubiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Gran avance. También nos ha fortalecido el equipo porque nos ha dado un inmunólogo pediatra que es parte del equipo. El equipo de trasplante tiene un oncólogo, un hematólogo, un inmunólogo, un médico aferencista, un médico de sangre, el que se ocupa de todo lo que son transfusiones de la seguridad de la sangre y también un químico. Tú ves en un hospital, normalmente le ves a la enfermera preparar los medicamentos. Lo normal en un paciente que es inmunocompetente, es decir, tiene defensas. Pero no se puede preparar en un niño con aplasia medular. Tiene que ser en campana de flujo laminar. Las concentraciones. Sí, se ve en campana de flujo laminar. Son unas máquinas que tienen un sistema de retiro de virus y de bacterias. O sea, el medicamento para llegar al paciente tiene que ser estéril. Por supuesto, de caja viene estéril, pero lo tienes que diluir, lo tienes que preparar, lo tienes que administrar. Entonces, se prepara en campana de flujo laminar y prepara un especialista, que en este caso es un químico farmacéutico. Somos los únicos que en Bolivia tenemos campanas de flujo laminar. Entonces, ahí yo garantizo que el medicamento realmente está libre de bacterias. Y lindo, ¿no? Por eso nuestro paciente no es infectado. Buenísimo. Sí. Doctora, usted ha sido la que ha comandado, diríamos, toda esta intervención, todo este trabajo. Pero hay un equipo, ¿no? Exactamente. Entiendo que el Ministerio de Salud ha hecho un reconocimiento al equipo que ha trabajado en esto. Sí, sí, sí. Estoy viendo acá justamente una nota en la que se menciona, por ejemplo, a David Ballón Cosío. Exacto. Que es médico transfusional, así lo presenta. Sí, es medicina transfusional. Diana Choque Condori, que es pediatra hematóloga afericista. Exactamente. El doctor Edgar Cordero Chura, que es pediatra inmunólogo. Guillermo Omar Rocavado Calizaya, que es el farmacólogo clínico, justamente usted lo aludía ahora. Sí. Estuvieron Jaime Rada, pediatra, infectólogo. Roxana Quisbert, pediatra, gastroenteróloga. Mirel Baquispe, pediatra, nefróloga. Cleber Márquez, pediatra, neurólogo. Roxana Ríos, anestesióloga, paliativista. Beatriz Luna, genética médica. Y además las licenciadas en enfermería Braulia Tola, María Cinchi, Miriam Canamiri y María Rojas. No sé si nos hemos olvidado de alguien. A la licenciada de trabajo social, a la licenciada Marta Blanco, a la licenciada Susana Rodríguez de nutrición. Es decir, realmente es un equipo. La nutricionista tiene que tener un alimento perfectamente libre de bacterias, hongos y de virus. Entonces no es tan sencillo. La trabajadora social debe coordinar muchas otras cosas. Y realmente el equipo es grande. El infectólogo estaba todos los días, todos los días, controlando signos vitales, viendo que no haya ningún dato de infección. La nefróloga viendo que los fármacos producen alteraciones, hipertensión, etcétera, controlando. Todo ha sido un trabajo en equipo. Y los mejores, pues, a mis amigos, a mis colegas, a mis hermanos, a los doctores David Ballón, Diana Choque, Guillermo Rocabado, el doctor Cordero, pues son lo mejor. Son bien trabajadores. Seguro que sí. Doctora Astrid Riveros, así como la ven ustedes, es una persona tremendamente humilde, sencilla, pero tiene una formación extraordinaria. Yo quisiera, quizás por ahí debemos haber empezado. Usted entró directamente a hablar del tema. Usted ha hecho una carrera académica, una preparación de muchísimos años, ¿no? Ha sido estudiante de medicina, pero después ha hecho unos cursos de especialidad que le permiten justamente hoy, y subespecialidad, y subespecialidad que hoy le permiten justamente haber comandado este equipo, ¿no es cierto?, y que estemos hablando de un éxito en trasplante de médula ósea. Cuéntale a la gente un poquito su trayectoria académica, dónde estudió, cuánto tiempo le tomó, después cómo siguió su formación profesional. Es bueno saberlo. Yo soy de la UMSA, de la Facultad de Medicina, luego hice mi año de provincia en Copacabana. Al retorno ingresé al Hospital del Niño, a la residencia de pediatría. Cuando ya fui pediatra, hice una subespecialidad en oncología pediátrica en México. Volví al país, preparamos todos estos proyectos, y luego hice una alta especialidad en medicina, también en México, en el INP, justamente en trasplante de médula ósea. Al retorno, estamos ya casi cinco años trabajando para armar la unidad de trasplante, y bueno, el paciente se trasplantó, el primer paciente, un 24 de diciembre, y un primero de enero ha injertado, ese ha sido nuestro primer paciente, ¿no? Y después de eso, seguimos en todo esto de tratar a los pacientes. Una cosa que es importante que sepan, no es que un niño para trasplante, se puede hacer rapidito. Es bien complicado. Tú tienes que tener valoración neurológica, cardiológica, de nefrología, porque lo que le vas a poner es tan intenso que si no está bien el niño, pues ahí puede ser grave. Entonces, lo normal es que tú puedes hacer hasta cinco trasplantes en un año o menos, tres, dice la literatura, y estarías acreditado, porque son cosas bastante largas, ¿no? Solamente el trasplante hasta que injerte te lleva, digamos, 20 días. Y luego el control post-trasplante, y luego la selección de los pacientes, los estudios, es así. Pero obviamente nuestro plan es seguir, continuar, y lograr que haya más niños en esto. De acuerdo. Doctora, felicitarle a usted, al equipo que ha trabajado con usted, felicitar a todas las autoridades que se han comprometido para llevar adelante este trasplante. Seguramente no va a ser el último, vendrán muchos por delante. Y claro, me imagino muchos se estarán preguntando, la doctora hace un ratito decía, por ejemplo, un profesional, un especialista en esta materia en México, por ejemplo, te cobra 50 mil dólares para empezar a charlar. Y claro, uno se pregunta y dice, seguramente la doctora no debe ganar tanta plata, no debe ganar 50 mil dólares al mes, ni mucho menos. Bueno, así que, caramba, ese es un tema, es interesante, eso la describe, doctora, y bueno, pues le agradecemos y la felicitamos por eso, el compromiso por nuestra gente, nuestros niños en particular, que son los que más sufren estas dolencias. Así que bueno, pues felicidad es un orgullo en lo profesional y en lo humano también, por supuesto, habla muy bien de los profesionales que se han comprometido y se han jugado la vida por este caso. Muchas gracias, gringo. Los médicos sí son buenos, sí son, se hacen mucha lucha. El Hospital del Niño tiene el programa de cardiovascular, que son los que operan a corazón abierto. El Hospital del Niño tiene una unidad de enseñanza, de subespecialistas, son los que formamos a los oncólogos, a los infectólogos, pediatras, que antes no había. Y además, en este momento tenemos un gran director y un gran subdirector, el doctor Miguel Quispe, nuestro director, que nos apoya, porque si tu director no te ayuda, no lo haces. Te da miedo porque puede fallar, claro que puede fallar. Es así la medicina, no es exacta. Pero si tu director te dice, dan, prosiga, entonces tú prosigues. Si tu subdirector te dice, nosotros vamos a dar el pecho, así sí. Entonces al doctor Miguel Quispe y al doctor Josef Henao también, gracias. Sin ellos no nos animaríamos a esto. Leí el otro día que les han hecho una reducción del presupuesto en el Hospital del Niño. ¿Puede ser o es una mala información? Me parece que es una mala información. Ojalá que sí. Porque no es como tal un presupuesto reducido. Creo que es como que había una inflación de un presupuesto, pero el presupuesto real era otro. Tú ves, las noticias siempre cambian las cosas. Entonces hay que preguntarle al doctor Quispe, ¿cómo es esto realmente antes de publicarlo? De acuerdo. Sería una pena, en todo caso, que se le reduzca su presupuesto a una instancia tan... No, yo tampoco quiero. Me resisto a creer. Me parece que es un problema de interpretación. Es probable. Es probable. Esperemos que sea eso y no sea un recorte. Sería, francamente, un despropósito, ¿no es cierto?, una locura, recortarle el presupuesto al Hospital del Niño, ¿no es cierto?, que tiene, por ejemplo, este tipo de resultados tan palpables y concretos como este que estamos contando hoy. Quiero agradecerle muchísimo a la doctora Astrid Riveros. Ha sido realmente un placer. Y fíjense cómo es la vida, ¿no? Y aquí voy a ser infidente. Voy a ser infidente y van a disculpar, y sobre todo usted, doctora. Esta doctora que se está jugando la vida por ese niño de seis años, que ha estado trabajando denodadamente, seguramente durmiendo pocas horas al día, siguiendo, siguiendo, siguiendo. Su guagua fue hacer trabajo social y tuvo un contratiempo, ¿no? Que come la vida, ¿no? A veces uno se pregunta y dice, ¿por qué pasa esto, no? A las personas buenas, caramba, les toca esto, ¿no? Así que, bueno, esperemos que sea un mal momento, que se supere rápido. Estamos hablando de una panda rojo, o un panda rojo. Un panda rojo. Un panda rojo del San Ignacio. Un panda rojo del San Ignacio, que haciendo su tarea social, pues lamentablemente sufrió un accidente y siente bastante de consideración, diríamos, ¿verdad? Bueno, que felizmente ahora está en buenas manos con su mamá médica, así que esperemos que pronto se restablezca. Y seguramente esa herida que le va a quedar, esa cicatriz que le va a quedar, va a ser el recuerdo perenne de lo que a veces cuesta ser solidario en la vida, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues el dicho de los riberos morón, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, sí ha sido incómodo, ha sido un poco triste, pero él está perfecto. Entre lo malo, no ha sido tan malo porque no se han cortado arterias, no se han cortado nervios. Sí ha habido sección del músculo, pero pues este joven ha vuelto y ha regresado con su grupo, ¿no? Tú sabes, los jóvenes son tan valerosos, tan valientes, tan nobles. Entonces, sí, ha sido incómodo, pero vamos ahí adelante. Le mandamos un abrazo, un cariño grande a él, ¿sí? Sí, gracias. Todo lo mejor y que se recupere pronto, ¿sí? Sí, claro. Y que siga sirviendo a los demás, ser para los demás, como dicen los ignacianos. Exacto, como dice el examinio Ignacio, sí. Doctora, muchísimas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias. La doctora Astrid Riveros es la pediatra oncóloga que ha comandado, que ha dirigido este equipo, que ha finalizado el primer trasplante de médula ósea en Bolivia del tipo alogénico, ¿sí? Alogénico. En realidad, el segundo trasplante, porque el primero, que fue hecho en diciembre del año pasado, fue por la vía de autoautólogo, ¿sí? Exacto. Va a disculpar las imprecisiones, pero ese es el tema. Un motivo de alegría, de mucha satisfacción y, por supuesto, de orgullo por nuestros profesionales bolivianos que han demostrado que están a la altura de cualquier desafío en la vida. Nos alegra muchísimo, nos alegra mucho el SUS, nos alegra mucho que un niño que seguramente en otras circunstancias hubiera estado condenado a muerte, pues hoy tenga una nueva oportunidad de seguir adelante. 8.30, hacemos una pausa, por favor, espérenos. Venimos enseguida con más información. 9.30, hacemos una pausa. 11.30, hacemos una pausa.